No, no apaga la luz, si no, no lo filma. Yudi, Coco, baile terrible, viernes noche, salsero. Coco está que pide agua. Yudi se lo lleva de encuentro. Vamos, Yudi, eso, que viva Hungría. Eso, dale. Bien, bien, bien. Eso. Ay, miércoles, Coco. Eso. Ala, ala. Coco pide ayuda. Bien, bien, Coco. Falta cintura, Coco. Vamos, eso, hombritos, Yudi. Hombritos. Miércoles. Ay, no, mira, mira. Una chiquita nomás para la familia de Perú. Ah. Bien. ¿Qué tal? Bravo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Qué buena. Qué buena.